Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras, ese amor sin barreras, no mires atrás. Vive, con la emoción de volver a sentir, a vivir. Siembra en tu camino, un nuevo destino, y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos ese sueño cambiarás, y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Toda sueña, 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 que no existe sin barreras. No mires atrás, no mires atrás, sí, es muy posible si tú estás decidido. Sueña con un mundo distinto, todo mundo, donde todos los días. Donde las almas se unan a luz La bondad y el amor renacerán Sueñan, sueñan Tú Sueñan 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 Gracias.